Hola que tal como están todos yo soy Charlie y el día de hoy vamos a ver un set de la colección de Marvel Superhéroes Este review ya lo había hecho hace muchos años, si ustedes se lo perdieron o quieren recordar que tan extraordinario es este set Les invito a acompañarme hasta el final de este video porque en el haremos el unboxing, el review y un análisis para saber si vale la pena agregarlo a la colección La meta de likes para este video será de 1000 likes Ahora si vamos a empezar con nuestro review Bienvenidos al unboxing de nuestro set, conozcamos las especificaciones del set Es recomendado de 6 a 12 años, el número de referencia es el 76007 Se trata de los primeros sets que salieron cuando cambiaron la numeración en los números de referencia El título en español es Iron Man Ataque a la Mansión de Malibú Incluye 364 piezas y en la parte inferior de nuestra caja vemos las 5 minifiguras que incluye Vamos a girar nuestra caja donde al reverso vamos a ver como queda nuestro set completamente armado Y en este momento los voy a invitar a ver mi review viejito para que vean la evolución que ha tenido mi trabajo aquí en Youtube Estoy seguro que se van a divertir, la verdad no me quedaban nada chidos pero pues así es como empecé en Youtube Para todos los que de repente les da miedo hacer videos porque dicen que no son buenos, que les da pena Pues todos los youtubers empezamos de esa manera Para que no se detengan por ellos si es que quieren hacer videos en Youtube Vamos a contar nuestras bolsas Esta es nuestra bolsa número 1 y con ella vamos a empezar a construir el helicóptero del mandarín Y ahí al fondo vemos la minifigura del mandarín y también la minifigura del extremist soldier que anda por acá regada Bolsa número 2 y en ella vamos a empezar a construir nuestra mansión Malibú Y aquí vamos a encontrar la minifigura de Pepper Potts y también la de Tony Stark y la armadura de Iron Man La última es la bolsa número 3 para terminar de construir la mansión Malibú y todos los controles del interior El cómic que incluían los sets de Marvel que desafortunadamente ya los dejaron de fabricar En la colección de Avengers Infinity War ya no encontramos estos cómics que la verdad eran bastante geniales Además de que servían de publicidad para los otros sets de Lego Es muy triste que ya no nos incluyan estos cómics tan chidos Yo tenía la esperanza de que en algún momento Lego empezara a fabricar diferentes cómics para hacerlos coleccionables Pero no fue así y hoy en día estos se dejaron de fabricar Dos instructivos, uno bastante pequeñito y el número 2 mucho más grande Vamos a pasar a la parte más chida que es el armar nuestro set para continuar con el review Mostrándoles las minifiguras con más detalle Vamos a pasar a la parte más grande Vamos a pasar a la parte más grande Listo y aquí tenemos nuestro set de ataque a la mansión Malibú Completamente armado Aparte que ahorita ya vimos las minifiguras Y creo que también están bastante buenas Pero vamos a iniciar el review de este set con este pequeño helicóptero del mandarín Las hélices como siempre giran a la perfección Solo que si vemos detalladamente el helicóptero ¿No les parece que está un poquito cuadrado? Es un set viejito Pero creo que si se ve demasiado cuadrado para el tiempo Pero no está nada mal Aquí está decorada con calcomanías a ambos lados Y aquí en el techo encontramos una calcomanía más La cabina la podemos desprender fácilmente para meter a nuestro piloto No hay controles adentro Me hubiera gustado un sticker ahí al interior Pero pues se trata de una construcción no muy elaborada Y la verdad para el tamaño del set y la cantidad de piezas Está bastante bien No se puede pedir demasiado Aquí tenemos otra lice más Una piececita simulando las luces de la parte trasera del helicóptero Aquí está el área de carga Donde va el mandarín Y lo que más le gusta a Charlie Los proyectiles Viene con cuatro de ellos que podemos disparar con algo de presión Eso me gusta Voy a disparar únicamente estos dos Y se colocan muy fácilmente Pues esta es la primera parte de nuestra construcción Y ahora vamos a ver la mansión Aquí al frente encontramos estos cristales Y aquí están decorados con stickers Esta ventanita ahorita les voy a mostrar qué es lo que hace Y de este lado estas ventanas en color azul transparente Y esta palanquita para llegar al interior Donde encontramos a Pepper Potts en estos controles Esta mesa de control que gira completamente Para hacer diferentes tareas Y nuestra mesa está decorada Con esas pantallas También en un azul transparente Y ambas tienen un sticker como decoración El famoso robot Babas Con esta Mark de Iron Man Que al principio Si no mal recuerdo de la película La utiliza Y al igual nuestro extintor Ahí está Lo podemos colocar Y está un poquito articulado Con esta piecita Que va bajando pausadamente Y aquí arriba El brazo nuevamente Tiene algo de articulación Y esta manita para subir y bajar Una construcción sencilla Pero bastante bien aterrizada Aquí tenemos una mesa de trabajo Donde Tony Stark puede reparar parte de la armadura Algo de herramientas Falta ver este lado Donde tenemos la armadura Con una cabeza completamente blanca Esto que podría ser un expendedor de jugo Por el color Las piezas naranjas que están adentro Una tacita para podernos servir Y esta pequeña alacena En la cual podemos guardar Pues la taza O cualquier otro accesorio Ahora vamos a ver Las funciones extra que tiene Les voy a mostrar la primera Con la cual podemos jugar con nuestro set La vamos a llevar a cabo Con esta palanquita roja Y miren esto Eso está chido ¿no? Es una función sencilla Por medio de una palanquita Y se colocan muy fácilmente Ahora vamos con la segunda Digamos que aquí está el mandarín Dispara uno de sus proyectiles Y va a hacer volar esta ventana Que está aquí Esa también la activamos Por medio de esta palanquita Que va a empujar nuestro ventanal Para simular la explosión Esta es una puertecita más Para acceder al laboratorio Bastante sencillita Me hubiera gustado alguna puerta O algo que nos mostrara mucho más Que es una entrada Pero no es un set Ultimate Y creo que está Bastante bien diseñado Para la cantidad De piezas Esto es lo que conforma Nuestra mansión Malibú Y ahora pasemos a la conclusión De nuestro review Y el análisis final Para saber si vale la pena Agregarlo a la colección O no ¿Qué les pareció Legomaniacos? El set De ataque A la mansión De Malibú Es un set Que ya tiene Bastante tiempo Que salió Se trata de un set De Iron Man 3 Y el motivo Por el cual decidí Compartirlo con todos ustedes Es uno de mis primeros videos De superhéroes Pero ahora les voy a decir Si realmente vale la pena Vamos a iniciar Con la construcción Como vimos en el review El helicóptero Está un poco cuadrado Pero aún así La forma no llega a ser mala El punto a favor Son los proyectiles Y el área de carga En resumen La construcción No llega a ser De la más sorprendente Pero cumple sus funciones Y sobre todo Que en su momento Fue un set Que no estaba caro Ahora pasemos A las minifiguras Las cinco Están de lujo Estos personajes No podrán faltar En su colección Elegir una minifigura Favorita Me costó bastante trabajo Yo creo que la que menos Me gustó Es la de Extreme and Soldier Fue como que la más sencilla Pero El que le encendiera La cabeza Con este plástico Fluorescente Me hace sentir Que la necesito Y no podría dejarla afuera La que más me gustó Es el Mark 42 Que es una armadura Bastante chida Y la segunda minifigura Que me gustó A lo mejor no tanto Por el personaje Pero el diseño Está muy chido Es la del Mandarin Pero tengo que hacer La mención especial Para Tony Stark Porque hasta el momento Es el único Tony Stark Que ha salido Sin la armadura Y con el cabello Completo Así que le daré El tercer lugar Y no puedo dejar Tampoco fuera La de Pepper Putz Que únicamente Ha salido En este set Así que también Se vuelve una parte Muy importante De nuestra colección De minifiguras No necesitaríamos Ser super genios Para darnos cuenta Que gracias a ello Es un set Bastante codiciado Por los coleccionistas No se ha vuelto Una rareza Pero si es bastante Buscado Por esos personajes Tan buenos Y una vez que analizamos La construcción Y las minifiguras Yo le daré De calificación A este set 9 Me gustaría saber Qué calificación Le daría Y cuál fue Su minifigura favorita Como siempre Para terminar El video No se les olvide Si a ustedes Les gustó Este video Dejen su like También si aún No están suscritos Que están esperando Es completamente gratis Y así formarán parte De esta gran comunidad De coleccionistas Y si ustedes Ya están suscritos No se les olvide Activar la campana De notificaciones Si no la activan YouTube no les va a avisar Cuando suba Un nuevo review Si no se quieren perder Ninguno Es un sencillo paso Y estarán al pendiente De todos mis videos Sin más por el momento Me despido De todos ustedes Los saludos Soy su amigo Charlie Y nos vemos La próxima ¡Suscríbete!